hola amigos cómo están este el día de hoy voy a ser un mueble inspirado en una imagen que tomé de pinterest ya que mis amigos siempre me están enviando imágenes de esa aplicación y lo que yo siempre les digo es que no todo es tan fácil como te lo pinta la imagen o sea se puede ver muy fácil pero todo tiene su chiste así que tomé la decisión de estar haciendo vídeos este inspirándome en ciertas imágenes que voy a estar sacando de ahí este el día de hoy voy a hacer uno que vi que está hecho con guacales de madera pero en esta ocasión yo voy a hacer los guacales con madera los guacales que venden aquí honestamente están horribles están todos como que muy astilludos es una madera muy delgadita digo sé que son muy económicos o sea aquí te los venden incluso hasta te lo regalan pero creo que para este proyecto es mejor hacer un guacal a mí me gusta más hacer mis propios guacales que usar uno de frutería pero bueno este para hacer un guacal utilizo seis tablas de 40 centímetros seis tablas de 30 centímetros y cuatro tablas de 25 centímetros estas cuatro tablas de 25 centímetros son las que determinan la altura este como ven aquí en la imagen estoy poniendo este en dos tablitas de 25 centímetros coloque tres a lo largo y estas son de 40 centímetros voy a hacer como quien dice dos vamos a llamarle tapas voy a hacer dos que van a ser los costados de mi guacal y luego procedemos al siguiente paso y después colocamos las de 30 centímetros en cada costado para que nuestra caja vaya esté agarrando forma o si tú ya tienes tus guacales entonces puedes saltar de este paso sé que me va a quedar un poco largo el vídeo pero pues quise también mostrar cómo hacía los guacales porque dije si hago ya el vídeo con los guacales listos me van a decir eduardo hubieras enseñado cómo hacer los guacales entonces este vamos este ya casi a terminar nuestro guacal y vamos con ya el último paso y ya por último pongo las tres que van en la parte de abajo éstas las voy a poner con clavos digo esto lo puedes armar con clavos también o con el taladro pero siempre utiliza pegamento para madera este yo voy a hacer dos o más bien hice dos y ahora se los voy a mostrar y bueno lo que voy a hacer para empezar ya este proyecto ya que tengo ya los guacales listos los voy a pintar en color blanco pero nada más los voy a pintar por la parte de adentro y por los costados más pequeños o sea los de 30 centímetros los otros costados no tiene caso que los pintemos porque no se van a ver ahorita se van a dar cuenta y bueno para pintarlo voy a utilizar pintura blanca vinílica y esta es de pinturas acuario y bueno este voy a utilizar estos dos tramos de triple eye bueno primero que nada aquí lo que estoy haciendo con la pintura color café es que la voy a diluir en agua para que no me quede tan intenso el color y se vea como que más o menos dándole como un efecto a lo que es la mancha o sea la tinta al aceite pero bueno estos dos tramos de triple eye que tengo miden 25 centímetros que es el ancho de mi huacal si tú lo vas a hacer es importante que esto mida el ancho del guacal o la caja de madera que tú vayas a utilizar y bueno el largo que tiene es de un metro con diez esto ya depende de ti este si no tienes triple eye puedes utilizar mdf pero que no sea delgadito por ejemplo este que tengo yo es media pulgada de ignosor entonces los voy a pintar solamente por un costado y por las orillas y ahorita vamos con el siguiente paso y bueno ya una vez que haya sacado lo voy a poner de la siguiente forma este un triple eye en la parte de abajo y uno en la parte de arriba los voy a unir entre sí con tornillos que también puedes usar clavos y por último voy a poner unas rodajas o llantitas que tenía aquí que también estoy reciclando por la parte de abajo y después te muestro el resultado final y bueno amigos así quedó el resultado final de nuestra idea tomada de pinteres este como observaciones este es una idea que está fácil de hacer ya una vez que tengamos obviamente las cajas o guacales listos pero si queremos usar de los guacales este que venden aquí en méxico esos no nos van a servir en primera porque son muy delgaditos y no va a quedar absolutamente nada resistente y estéticamente pues no se va a ver bien así que lo recomendable es que tú hagas tus propias cajas de madera además te recuerdo que en todos los lugares donde venden madera ahí mismo te hacen los cortes pero bueno amigos esto ha sido todo cualquier duda comentario sugerencia déjamelo saber aquí abajito también aquí abajo está el enlace a mi cuenta de pinteres por si quieres seguirme y mandarme ideas por ese medio este también ya vengo próximamente con las ideas para navidad este te mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chao